Primer episodio, doctor Alfonso Morales. Gracias, Eduardo Camarena, amables amigos de la República Mexicana, amables amigos de Televisa, de Sábados de Corona, aquí, 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 arrancamos. Esta que será la noche de la consagración de la mejor peleadora mexicana en la historia de nuestro país desde 1920 a la fecha, vaya Ismael Taquillero, su hermana es la regidora, aquí, este señor, la mano izquierda en forma de gancho está enfrentando a Ismael, Naoko Yamaguchi, una peleadora extraordinaria que tiene un palmarés del 66.67% de victorias contra bien esclarecero, y aquí, amables amigos, hay un grito al unísono, guerrera, 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 vaya apoyo de esta gente, mientras tanto, ve nada más a esta que es una japonesa espectacular, ella tuvo un risa en el 2004 al 2008, que tuvo cuatro años de no pelear en el terreno de la mofetada rendada, de manera que está regresando por los plazones de Eduardo. Va para adelante la japonesa, intenta ser combativa, y Ana María Torres con su jab, y con su remate cruzado de derecha, haciendo lo lógico, porque la japonesa ataca desaprensivamente, como no respetando la pegada de la mexicana. Efectivamente, la pegada de la mexicana, señoras y señores, corresponde al 50% de sus peleas ganadas, hay que recordar que esta será la vigésima cuarta, y aquí la quieren ustedes, conviertan ustedes de vista la mano derecha en forma de recto, destaque es una pelea inteligente, la mar de buena preparación profesional, mientras tanto, vean nada más aquí metiendo la mano izquierda en forma de gancho, a la zona abdominal, destaque es la guerrera dirigida por Manuel López y Ricardo. Esta será una clásica combinación, la japonesa yendo hacia el frente, buscando la pelea en el terreno corto, y como lo marca la vez en el boxeo, haciendo bien las cosas, Ana María Torres con su jab y rematando, cuando finaliza el primer episodio.